Hola, hola, qué tal. Bienvenidos a un nuevo podcast de Voltaje Electrónico. Un placer saludarlos. Yo soy Charlie Cuau. Y aquí estamos, como siempre, con artistas y miembros relevantes de la industria de nuestro país electrónica. Y pues, como vieron en el titular, hoy tenemos a uno de esos representantes de la fiesta colombiana, que yo sé que más de uno recuerda. Y si no lo conocen, pues aquí van a saber de quién les estoy hablando. Él es Mauricio Moreno, más conocido como Cacho, que es un placer tenerlo acá en estos podcasts. Bienvenido, Cacho, a Voltaje Electrónica. Muchas gracias, Charlie. El placer es mío de estar en Voltaje Electrónica, de poder hablar con ustedes, de poder contarles historias a los que no me conocen, a los que me conocen chévere, buenos recuerdos. Pero chévere conocer gente nueva y que sepan de dónde viene todo lo que en este momento está funcionando, que va muy bien Bogotá y Colombia en general, en todo lo que es la fiesta y la música electrónica. Exacto, eso es algo bien importante. Este espacio se creó inicialmente para artistas, pero lo decidimos ampliar a toda la gente de la industria, porque hay muchas cosas por enterarse, por saber. Y lo que usted dice, es bien importante que la gente sepa exactamente de dónde vienen las cosas, lo que pasa antes de cómo se crearon las cosas. Usted ha sido empresario, ha sido dueño de los más importantes clubes electrónicos en Colombia durante la época de los ochentas, noventas, sin temor a equivocarme, me diría que nombres como Music Factory, como Gótica, siempre están ahí como en la mente y en la recordación de la gente. Pero, ¿cuál fue ese inicio de Catch of Econ Music o dónde arrancó como empresario de sitios? Pues realmente todo nació con la música, melómano. Yo me iba a la 19, a los 18 años, a comprar vinilos, en esa época más... ¿Le tocó las casetas de la calle? Saúl, Saúl, que era el clásico de Musiteca, era amigo mío, mejor dicho, y yo le empeñaba la cédula para comprar un vinilo y después se lo recuperaba. Entonces fui comprando mucha música de esa época, estamos hablando año 85, año 84, y fui haciendo una colección sobre todo rockera, algo de jazz progresivo, algo de jazz clásico, música clásica, tenía algo, y ese era como el momento y la época de eso. Entonces, en el año 85 conocí a alguien y me enamoré, yo decía, no, yo, ¿de qué la voy a mantener? Entonces, yo digo, quiero abrir un bar, yo tengo la música, yo puedo abrir un bar. Y nació el primer sitio, que fue por la Javeriana, cerca a Quiebracanto. El Quiebracanto en esa época, la salsa era la locura en Bogotá. Eran dos rumbas, Keops al norte, y la salsa en todo lo que era Javeriana, el centro, la parte de abajo de la Caracas, por donde quedaba café y libro, y el goce pagano y todo esto. Entonces, ellos tenían un espacio y me lo alquilaron, era como la bodega de ellos, muy pequeñito. O sea, era un sitio que yo creo que eran como 8 metros cuadrados. En la barra, yo tenía que sentarme para lavar, recibir la plata, voltearme y pasar las cervezas y el producto, y poner la música. Y no me podía mover, yo no me podía parar, yo no podía bailar, nada. Tenía un espacio apenas para eso. ¿Cómo se llamaba? Jazz en las Rocas. Jazz en las Rocas. ¿Y empezó? ¿Dónde quedaba? Carrera séptima con calle 45. Séptima con 45. Era un sótano. Y sonaba todos los vinilos que tenía. Exacto, empecé con los vinilos, lógicamente me fui por el lado jazz, con la parte, digamos, de la salsa. Yo decía, contrasta y un jazz bacano funciona. Efectivamente, empecé con jazz, pero luego lo fui variando y me di cuenta que la gente quería también otras cosas y empecé a meterme con rock, rock clásico, rock pesado. Y fue funcionando. Duró un año largo y fue muy bueno. Y de pronto alguien que iba, un cliente, me dijo, abrámoslo en el norte. Carrera 15, calle 76. Abrimos el lugar. De socio con él. De socio con él también. ¿Cómo se hacía la promoción en esa época? Es decir, ¿cómo llegó la gente a jazz en las Rocas? Después de abrir una puerta. Sí, la verdad, ahí sí, yo creo que es suerte y algo chistoso. Yo estudié y callejí mucho y estudié en varios colegios y callejí todos. A mí me decían fiesta allá, fiesta allá, fiesta acá. Desde los 15 años salía a todos lados. La ciclovía era súper social. Entonces iba a la ciclovía, en la ciclovía vendí donuts. Entonces también hablaba con uno, con otro. Y era como... Conocía a mucha gente. Sí, era comercial. Era una persona comercial. Entonces ya, ah, que abrió un bar. Entonces la gente iba, llegaban. De todos los amigos que habías dejado en un colegio, en otro colegio, en la fiesta, en todo eso. Entonces, afortunadamente, eso ayudó mucho. Ya en la 75, ya empezamos a colocar reggae, cosas un poquito más rumba, rumba, rumba. Se llamaba igual. Se llamaba igual. Se llamaba igual. Y entonces, la sociedad no iba tan bien, la verdad. Pues yo siempre he sido psicorrígido, trabajador, juicioso. No tomo, no fumo. Y me gusta el negocio como debe ser. Entonces me aburrí. Y conseguí un local en la carrera 13 calle 82. Ah, bueno, la relación se acabó. Y yo seguí con el negocio. Ahí en la 70. Sí, en el jazz en las rocas, que fue por la razón en la que entré en el mundo de los bares, por decirlo así. Sí, sí, sí. Entonces, ese local era chiquito y era algo que yo veía que podría ser un futuro. Por ejemplo, la zona rosa en ese momento no existía. No, había dos bares o, bueno, habían como seis bares, pero no era la zona rosa. No existía la zona rosa. No era nada. Empezó a poblarse con restaurantes. Estaba caoba. Estaba en diferentes lugares. Pero era una cosa pequeñita. Entonces yo dije, acá yo quiero hacer otro estilo de bar. Acá tiene que ser diferente. Entonces alguien me dijo, yo quería fábrica de música, ¿para qué? Para poder poner de todo. Entonces en ese momento empezó a sonar la música alternativa, el rock alternativo, que me parecía que era impresionante. Empecé a oír Karts, empecé a oír The Pitch, empecé a oír The Cure, The Clash y acá en Bogotá eso no existía. O sea, no existía, incluso conseguir discos no era fácil. O sea, en la 19 no llegaba todo. Sí, no llegaba todo, claro. Entonces, ¿qué hacía yo? Cassette, tengo guardada la colección de cassettes de la época. Entonces Charlie llegó de Europa y trajo un disco de The Clash. Y yo, uy, Charlie, déjemelo grabar. Entonces empecé yo de DJ ahí con cassettes. Y ponía entonces las canciones con cassettes. Tenía dos caseteras, los audífonos y ponía la canción de acá, la canción de acá. Y empezamos con Music Factory. Al final una amiga canadiense me dijo, póngale Music Factory, no le ponga fábrica de música. Nació Music Factory. Es un algo complicado porque era el bar diferente, la música diferente. Bogotá ha cambiado, ha tenido evolución, pero siempre Bogotá ha sido una ciudad retrógrada. Entrar en esa época con un bar alternativo no era nada fácil. Y la gente era muy cerrada y también la gente estaba oyendo era lo que sonaba en radio. Claro. Entonces fue bien difícil. ¿Y qué año inauguró usted Music Factory? Año 87. 87. Pasó de todo. En el primer Music hubo dos. Este primero fue las paredes estucadas, le puse un neón a la barra y puse un vidrio que vendían para techos y lo puse de barra que era vitrolit. Entonces era una decoración de bar como un poquito lanzado, pero todavía no tan lanzado. Era un bar normal, divertido, con música diferente. Entonces para poderlo mantener hubo de todo, digamos, historias como KGB. KGB era un grupo de universitarios que tocaban en vivo Police, como esa línea que era muy Music Factory. Y después Alejandro Gómez Cáceres fue el guitarrista de Tercio Pelados. Mauricio Tamayo ahorita está trabajando con la radiodifusora y es un duro en el rock en Colombia. El baterista Pablo, Pablito Bernal, es el baterista actual y de toda la vida de Carlos Vives. Entonces fue una maravilla porque todo eso empezó a pasar en Music Factory que uno ni se lo imaginaba. O sea, hay algo que hasta Andrea Echeverry, cuando estudiaba en los Andes, había un grupo que se llamaba Distrito Especial. Roquero, ella cantó una canción dentro de Music Factory. Fue como una escuela ahí de todas maneras. Entonces era una maravilla. ¿Qué pasaba? El grupo que iba era muy como la gente lanzada del Elbecia. Iban siempre ellos y era su combo. El día que uno de ellos cumplía años, me fregaba porque todos iban a la casa de Pepito y el bar suave. No iba nadie, claro. Complicado. Entonces, ¿qué pasó también? Las licencias de construcción, todo era diferente. Y yo en la terraza había un antejardín que yo podía usar y le hice un segundo piso. Que era divertido, era como lo diferente del bar. La alcaldía me prohibió y tuve que tumbar la terraza y la verdad no había presupuesto. Entonces me inventé una reja que abría hacia afuera y era barra hacia la calle. Quedó regular, no era tan lindo, pero yo dije, bueno, acá toca seguirle dando y seguirle dando. El bar subía, bajaba, no era tan duro todavía. Es más, la verdad, no era famoso. Era para cierta gente que sabía de música y que le gustaba esa música. Entonces, luego llegó la época de Pablo Escobar que amenazó a la zona, ya, ya, ah, perdón, ya las, ya habían pasado unos años y la zona rosa se estaba consolidando como la zona rosa. Ya era más importante, ya habían restaurantes y Pablo Escobar la amenazó de, de bomba. Entonces, se murió todo. ¿Eso debió ser sobre los noventas ya? No, es, ah, sí, claro, claro, ya sobre los noventas. Porque ahí ya tengo yo el recuerdo de, de eso, de, sí. Entonces, en el. Yo creo que ya, ya existía, eh, Publine, Apandown, ¿cierto? Claro, Apandown, ya estaba todo. Claro. Entonces, llegó esa época y yo, la verdad, estaba, fue un año muy complicado. La gente no iba, ¿no? Y no salía, ¿no? No, la zona no salía, la era desocupada. Sí, sí, sí. O sea, era muerto, todos los bares, no solo Music, sino todo. No, era todo, sí. Sí, entonces, de pronto, exactamente no me acuerdo, pero sé que ya pasó, Pablo Escobar ya se calmó, ya no hay bomba, ya no sé qué, pues todo el proceso. Y en ese diciembre, fue la locura. Es casi como después del encierro de la pandemia, como se volvieron al año siguiente todo el mundo. Me fue muy bien y recogí una plata importante, pagué deudas porque estaba bien endeudado y me sobró una plata, entonces yo dije, le dije a mi familia que me cuidaran el negocio. ¿Ahí no tenía socios en ese Music Factory? Tenía un socio. Un socio. Sí. Pero él me abandonó después por todo lo que pasó de Pablo Escobar y entonces yo seguí luchando y me quedé con el negocio. Entonces me fui a vivir a Barcelona, me fui un tiempo, duré un año en Barcelona, yo llamaba a averiguar cómo iba el negocio y pues mamá era guerrera. ¿Lo manejaba? Lo manejaba, pero entonces ella lo pintó de curúa, lo cambió y le puso... ¿Le cambió el concepto? Crossover. Ok. Music Factory en Crossover. Entonces eso fue un tiempo que yo no creo que le hubiera ido bien, pero ahí lo mantenía local más o menos. Entonces ya llegó el invierno de ese año, que eso viene siendo casi 91. Bueno, qué pena, fui en ese año a recorrer todo, a comprar discos, ya había CDs, entonces ya compraba CDs, compraba en todo lado musiquita, iba a ver diferentes discotecas y llegué, me dijeron, ¿se va a Alemania o se vuelve a Colombia? Y yo no sé, dije, no, Colombia, yo no sé, pero tengo ganas de volver a abrir Music Factory. Entonces llegué y ya con una idea diferente abrí un nuevo Music Factory totalmente transformado. O sea, ahí sí le incrusté un televisor en el piso, a la entrada, que eso fue algo de lo que más llamó la atención, la barra en el centro era metálica, lo volvía dentro todo metálico, le pusimos latas alrededor, afuera pusimos un techo donde estaba la terraza esa horrible, quedó un techo bonito y dos cajones con televisores afuera en blanco y negro. O sea, para esa época eso era, mejor dicho, la locura. Y usted traía el concepto europeo ya después de haber... Claro, ya era, ya había prácticamente como si hubiera hecho un curso, una especialización. Entonces lo apliqué y empecé a colocar películas solladas, las aventuras eróticas del Gato Fritz, la Naranja Mecánica. Entonces ese fue el verdadero Music Factory, el nacimiento del verdadero Music Factory. Entonces ya empezó a sonar solo la época de solo rock alternativo y era el sitio, el primer sitio de rock alternativo en Bogotá, se podría decir. Empezó muy bien, fue una locura. Después me asocié con alguien del lado que tenía un espacio y lo volvimos una U y fue grandísimo, ya fue algo diferente. Fue un proceso de buenos años, Music Factory dio casi 10 años, 11 años y pasó de todo. A Terciopelados abrió la competencia de Music Factory, volvieron a abrir otro, tuvieron como tres, como cuatro, subía, bajaba, pero yo siempre constante y haciendo fiestas, me inventaba toda clase de fiestas, toda clase de locura. Dentro de esas... Ah, cuando yo volví a Barcelona yo dejé un tiquete abierto. ¿Por qué? Porque yo dije, yo tengo que seguir viajando. ¿Para qué? Para traer música, no había internet, no había nada, entonces yo llegar con un disco... Y ese era el plus. Claro, con una canción que yo llegara de un viaje ya era lo máximo. Claro. Entonces me dediqué a eso, a traer... Y para compensar los viajes también vendía ropa, entonces traía ropa, en mi casa vendía la ropa y traía los discos para poder mantener el negocio. ¿Y usted seguía poniendo la música en el bar o ya tenía un DJ? Ahí sí ya empezó Alex Guter, el DJ... ¿Cómo se llamaba? El moreno que era súper famoso de Andrés Carne de Res, empezó el Music Factory y después Andrés lo cogió y era la estrella de Andrés. Y hubo varios, Willy, hubo casi cuatro DJs que todos nacieron realmente en music, porque en esa época todavía no era la época de los DJs, no, no, nada. O sea, era algo que realmente ponían música. Entonces eran programadores de buena música. Entonces, después de eso, con viajes, ya empezó a, digamos, Stereo MCs, como grupos que pegaban en music, pero que ya se estaba empezando a meter la electrónica dentro de todo. Pues la electrónica siempre estuvo. En la época de Jazz en la Roca yo colocaba Tubular Bells, que eso, Mike Caulfield, eso es electrónica. Eso es música electrónica 100% de la época. Pero entonces acá ya empezó el dance, llamémoslo así. Entonces Stereo MCs, Delight, y yo lo metía y la gente, sí, toda la gente como que empezaba a soñarse. Depeche incluso tenía su, 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 su cuento, su cuentico dance. Entonces me fui a Londres en uno de sus viajes, trans. Ya, ya empezó el trans a pegar y a meterse. Con el acid house y todo, pero pues acid house era muy fuerte para music, pero el trans sí era interesante. Entonces me hice casi, eso ya estamos hablando, año 95, no, 94, 95, y empecé a hacer Transmission. Hice varias fiestas. Lástima que los flyers ya no los tengo. Ah, bueno, en esa época los flyers eran una maravilla. Tengo ahí algunos que hay colección de flyers que eso era la locura, porque era compitiendo quién hacía el flyer más sollado y eso era arte realmente. Entonces empecé con el trans, el público de music lo rechazó un poco, como que puta, esto music no es, esto no es, acá somos rockeros, pero yo la iba metiendo, lo iba metiendo, lo iba metiendo, y de pronto, año 90, abrí un sitio nuevo, yo siempre traté de hacer otro, y abrí un sitio que se llamaba Anonymous, en un segundo piso. Anonymous. Todo nació porque cuando yo viajaba y traía ropa, abrí primero una tiendita clandestina en la mitad de dos locales, uno en la fachada y un café que había atrás, y lo puse Anonymous porque era un almacén anónimo. Vendía ropa, vendía ropa de hombre, entonces ya abrí almacén de hombre, luego enfrente me arrendaron y abrí almacén de mujer y luego me dijeron atrás, la rienda de ese local era un café divertido, lo decoré raro y yo dije yo quiero hacer un café para que la gente cuando compre ropa, vendía música, puedan comer algo, y se volvió el bar de moda, Anonymous. Sí, Anonymous sí lo recuerdo. Ahí empecé a colocar acid jazz, empecé a colocar rockcito raro, salsa de fusión rara, y se volvió un éxito, una locura, o sea, ustedes no se imaginan, yo decía, en Music Factory me iba bien y vendía, pero en Anonymous ya empecé a vender champaña, Don Periñón, cosas que yo decía, pucha, eso qué es, son botellas de un millón y medio, y yo nunca sabía yo qué fuera, selló azul, sello dorado, iba Julio Sánchez Cristo, iba Enrique Santos, yo decía, no, qué locura, pasaban cosas que, estaba en una mesa alguien y decía, una chaqueta para la niña de la mesa de allá y vendía ropa a las dos de la mañana, o sea, una vaina de mente. Entonces funcionó muy bien, pero llegó un señor que se llama Mantanas Mocus y dijo que la rumba tenía que acabarse a la una de la mañana porque la ciudad, porque así evitaba accidentes en botán. Así es. Acabó con todo, o sea, Music Factory se murió, la verdad, Music Factory no resistió y no había cómo, o sea, hasta la una, ah, bueno, historias chéveres de Music, qué pena que a veces me olvida, pero Soda Stereo en esa época existía, cada vez que venían a Colombia, solo iban a Music Factory, se encerraban a rumbear a Music Factory, que eso para mí era, pucha, lo más grande de Music Factory. Siempre estuvieron ahí rumbeando. Exacto. Bueno, siguiendo con lo otro, llegó Mocus, se acabó Music, se acabó Anónimos, se acabó todo. Sí, él acabó con todos los sitios en Bogotá. Yo peleaba con él, hablaba con él, fui muy contradictor, yo le decía, mire, las cifras cambiaron de horario, eso no sirve, no sirve, no sirve, pero él cerraba la banda. Pero entonces me inventé un personaje que se llamaba Juanita. Juanita que era un personaje con botas, era medio punk, medio punk, pero conseguí un, la primera fue en la 69 con quinta, me alquilaron una casa espectacular de familia, pero era una casa grande y tenía una piscina en la mitad. La piscina la llené de icopor y ahí sí era DJ yo de electrónica, ahí sí ya empezó, ya dije, no, pues toca hacer fiestas electrónicas clandestinas. Y empezó la electrónica. Yo ahí ya tenía una buena colección de electrónica, pero yo no era DJ, era, o sea, era un buen programador y tenía buen gusto. Sí, man, fue la locura. O sea, lo que hizo Mocus fue abrir de verdad la fiesta electrónica. ¿Por qué? Porque como era prohibido, entonces no había sino esa fiesta. Yo decía, oye, hay una fiesta de Juanita en tal casa. Y llegaba. Y la gente, el que no le gustaba, iba. Y terminaba gustándole. Y terminaba entendiendo. Y empezó a crecer la electrónica, la electrónica, la electrónica. Después cogí una Hangar Films en la 80, que son unos estudios de televisión impresionantes. Ahí hice dos fiestas. Llegó Miguel Bosé después de un concierto. Una vaina de locos, pero como siempre enemigos. Entonces llegó un día cinco jaulas de la policía que les habían dicho que íbamos a hacer trata de blancas, que íbamos a hacer un sacrificio, que era el demonio. Eso fue una vaina. Sacaron los cuchillos de partir el limón, que había armas blancas, que... No, eso fue... Lógicamente encontraron de pronto algo de marihuana que había expendio de droga. Una vaina demente. Entonces se fregó Bogotá, llamémoslo así, porque perseguía al Mocus con su policía. Hubo una persecución. La persecución de... No hay fiesta. Hasta la una. Empecemos fuera de Bogotá. Entonces había una casa, la Mansión Donoso, que eso es de la familia de Nano. Ahí las primeras las hice yo solo, la verdad. Y la primera nos asociamos con Nano, Mansión Donoso. Sí. Usted no se imagina las fiestas de Mansión Donoso. Eso fue de películas. No se vuelve a repetir en la vida de Bogotá. Iba todo el mundo, la casa antigua divina. Ya no jodía a nadie. Y fueron de las mejores fiestas que ha habido de música electrónica ilegales. De esa época, claro. Sí, de esa época. Entonces ya empezamos con Mansión Donoso. Luego hubo un problema con Nano. Entonces Nano se abrió y empezó a trabajar con Germán Arango. Yo seguía con mis cosas. Saúl de Musiteca, como él viajaba a traer sus discos, conoció a Cosmosis. Cosmosis fue el primer DJ de música electrónica que vino a Bogotá y lo hicimos Saúl y yo. ¿Qué año? Uf, pucha. Eso fue como en esa época, 96, 90. No, mentira. Cosmosis. No, 96 fue la obra Zanahoria, más o menos 97, 98. Nos fue muy mal. Y después Nano ya empezó a crecer, a crecer y ya logramos, pues logró Carl Cox. Y empezó a llegar gente de la época. Entonces yo competía también y traía uno y traía el otro. Empezamos a traer DJs y la fiesta fue creciendo, fue creciendo. La palabra que los Love Parade y todo eso, ¿verdad? Exacto. Entonces yo seguía inquieto y me conseguí, eso fue también casi, casi parejo, el local de Gótica. En el local de Gótica hubo una discoteca en el teatro que se llamaba... Caribbean Dancing. Hubo varias. Y el teatro a mí me encantó. Cuando yo conocí el teatro yo decía, pucha, qué maravilla el lugar. Al lado hicieron un edificio de tres pisos. El teatro sí lo dejaron como teatro y al lado hicieron un edificio de tres pisos. Entonces cuando yo conocí el local yo dije, no, esto es una locura, esto es un espacio único, toca hacer algo y yo siempre pensé en Ciudad Gótica por Batman. Entonces yo decía, no, que sea acá como la parte, digamos, de la casa y acá la parte del murciélago, llamémoslo así. Y empecé y yo dije, no, tiene que llamarse Gótica, tiene que ser Gótica. Hablé con abogados y todo, ¿para qué? Para lograr crear un club y poder funcionar después de la una de la mañana. Entonces hablamos la parte jurídica, no sé qué, y nace Gótica. Gótica junto con las fiestas. Eso era parejo. Gótica se abrió y la verdad fue la locura porque además no había dónde más rumbear en Bogotá hasta las 5 de la mañana. Y ¿qué quedaba Gótica? En el teatro era un estilo a cara electrónica, electrónica, con dos VIPs y en el tercero era un crossover fino que era divertido. Ahí empezó a tocar Jaime Quijano, Giovanni Mateus, pucha, unos DJs clásicos de hace bastante tiempo y fue una maravilla. Tocó Alexis, tocó el consentido que fue Fuad, ahí nació Fuad de niño, era un chiquitico, era un nene. Sigue siendo... Sí, pero no, pues que en esa época sí es que tenemos que traer a Fuad a los coches. Era una locura, era un bebé. Jaime era jovencito también, todos eran jovencitos. Entonces ese Gótica fue una locura, una vaina ya demente. Y seguíamos con la pelea. Entonces después de Mocus siguió Peñalosa, Peñalosa siguió con las horas de zanahoria y no lo logramos y no lo logramos. Pero como nació la parte de clubes y la parte de fiestas ilegales que ya no eran ilegales, Chia daba permiso. Sí, ya todo el mundo sabía. Entonces se iba todo el mundo al norte a poder rumbear hasta las 6, 7 de la mañana con artistas grandes. Entonces ya empezamos en Gótica a traer DJs de buen nivel. En Gótica tocó Dave Seaman, tocó John Dewey, tocó muchísimos DJs que todavía incluso siguen vigentes y siguen siendo DJs top. Entonces eso fue importante para cambiarle la cabeza a Mocus. Entonces en su segundo periodo de alcaldía de Mocus, él se dio cuenta que tenía que quitarlo, lo amplió hasta las 3. Sin embargo, no llegó a las 5. Luego los clubes seguían. Sí, después de las 3 tenía que haber fiesta. Tenía que haber fiesta. Entonces, ¿qué pasó? Siguió Gótica y lógicamente yo fui abriendo más cosas. Abrí un segundo anónimo, ya después ya se podía hasta las 3 en el Parque de la 93, que fue impresionante. Eso fue una vaina también de locos. No había muchos bares en Bogotá. Entonces era prácticamente casi, en esa época estaba un sitio de crossover que se llamaba San Angel y Anonymous. Esos dos sitios eran los mar llenos. Y después todo el mundo remataba, lógicamente, en Gótica. Entonces eso era increíble. Sin quererlo y sin pretenderlo, usted, después del jazz en las rocas y todo este cuento, se volvió uno de los empresarios de la noche más importantes. Es decir, el tener Gótica fue un sitio emblemático para Bogotá durante muchos años, a la par, diría yo, de cinema, que estaban ustedes juntos. Éramos juntos. Es más, cinema empezó con la época de music y también íbamos para ellos. Cinema ponía otra música. Era crossover. Y después fue que nosotros empezamos con electrónica. Cinema era un sitio crossover para un ITEC y le pasaba lo mismo que decía usted. Ellos, los viernes, era bueno. Y los sábados, como no había gente en la universidad, no había nadie. Después luego empezaron a volver gay. Sí, tuvo todo el proceso. Pero sí somos contemporáneos. Music es mucho más viejo, pero sí somos contemporáneos en cierta época. Y luego llegamos a empatarnos con Gótica y cinema, que era lo mismo. Eran los mismos y funcionaban a la misma hora y era el mismo estilo. Y peleando por quién traía mejor DJ. Exacto. Era la competencia. Es cierto que usted se paraba detrás de una puerta de Gótica y hacía el filtro y decía, este entra, este no entra. Esa parte de Gótica es histórica porque yo era mamón y yo creo que eso era parte del éxito de Gótica. Sin duda alguna. Que no lo dejaron entrar, que sí lo dejaron entrar. Y yo era filtro, jodón, mamón. Tuve problemas incluso con gente que todavía a veces no me quieren porque... Yo creo que usted debe tener más de un enemigo todavía por ahí. Sí, claro. Yo a veces digo, puta, en un negocio no me quiere. ¿Por qué no me dejaban entrar a Gótica? Sí, me pasó. Entré a un bar no hace mucho. Iba a entrar y la portera había sido empleada a mí. Y yo me dice, no puedes entrar. Y yo, ¿por qué? No, porque tú no dejaste entrar al dueño a Gótica. El dueño de el bar no pudo entrar a Gótica. Sí, sí. Entonces no me dejaron entrar. Y mil historias. Gótica tuvo también proceso... Le tocó una época difícil, la mafia, digamos. La mafia era complicado porque en esa época no es como ahora. El mafioso, ahora nadie sabe quién es mafioso. No, no, no. Y no le gusta llamar la atención. Y andan en carros tranquilos. ¿Cómo manejaban eso en esa época? Y en esa época tan fuerte el narcotráfico en Colombia. No, muy difícil porque ellos querían invadir, ellos querían meterse a las malas. Y cerrar. Me amenazaron porque no dejaba entrar, tuve problemas. O sea, unas historias de verdad hartas, pero pues era parte de, digamos, de la época y fue parte de lo que le tocó vivir, digamos, a la gente en Gótica. O sea, sin embargo, se trató de manejar lo mejor posible y Gótica siempre fue una maravilla. ¿Qué pasó? ¿Por qué se acabó Gótica? Porque llegó Samuel Moreno, que era cliente de Gótica. Él se la pasaba hasta las seis de la mañana. O sea, en Gótica también, que es algo que fue, pues duró 15 años. Entonces en 15 años pasó de todo. En Gótica estuvo rumbeando hijos de presidentes, presidentes, senadores. O sin duda tenía que llegar todo el mundo. Toda la farándula y todo el mundo de la época estuvo. Y de afuera, pues, el presidente del Real Madrid, Joaquín Cortés, Miguel Boceo. Uno decía, pucha, qué maravilla. En Gótica era un referente. Sí, sí. Shakira cantó en Gótica. Cuando no era grande, lógicamente. Tocó La Ley, tocó Roy Draco Rosa, porque en el espacio del teatro eran multiusos. Se prestaba buena. Tocó, qué más, Cerati, con su banda, que eso fue una locura de fiesta. Y también, algo que se me olvidaba, el teatro fue el primer cinebar de Bogotá. Cinebar, por lo menos. Entonces, ¿qué hice yo? Me asocié con alguien que... Creo que era entre semana y se proyectaba ahí. No, siempre. ¿Martes o algo así? No, pero entre semana y el fin de semana. El fin de semana también. Solo había función de tres, de cinco y de siete y chao, después rumba. Pero en el teatro también hubo películas impresionantes de cinearte. Entonces, la gente llegaba y tomaba historias. Un día un huevo me cuenta en la calle y me dice, me pegué un susto. Y yo, ¿por qué? Mi abuelita dijo que estaba en Gótica. Y yo, ¿cómo así? Sí, pero estaba en cine. En cine, claro. Entonces, un poco de todo. Y el teatro se prestó para eso. Y también nació algo que fue increíble que ahora está pegando. Stand-up con el primero, Gótica. Y con uno de los más importantes, Julián Arango y Sanín. Que eran los que hacían en esa época. Abrieron y fue... Éxito. Pero fue tan grande eso que Fanny Mickey me los quitó y los volvió a Teatro Nacional. Y ahora el stand-up con el medito. Y se volvió una locura. O sea, yo ya no podía competir. Ya no había cómo entrar en el mercado. Pero por lo menos fue de los primeros. Sí, el ser pionero, ¿no? Sí, que eso es chévere. Eso de verdad que es divertido. Eso queda dentro de la historia. En la historia. Y hacer algo por Bogotá, realmente. Sí, sí, sí. Entonces, después ya hubo mil bares, mil fiestas. También hice conciertos, conciertos en Medellín. Luego llegó la época de Cartagena. A mí Cartagena me llamaba mucho la atención. Bueno, pero no me dijo por qué se acabó Gótica. ¿Qué pasó con Gótica? Ah, Samuel Moreno. Después de que rumbe de todo y fue alcalde. Sí. Hubo un incidente en la 85 con 15 que en Carulla vendían trago y eso era un despelote. Sí, claro, en la plazoleta. Mataron a un periodista y hubo mucha fuerza, mucha prensa y Samuel Moreno se asustó. Sí. Entonces dijo, lo mejor es hacer algo para que vean qué hice por Bogotá, por la muerte del joven. Y cerró los clubes. O sea, que no tenían nada que ver. La figura del club. Sí. Entonces dijo, no, voy a poner un decreto que los clubes y toda la fiesta en Bogotá cierra a las 3 de la mañana. Claro. Ese decreto, la verdad, en ese momento no se podía pelear, no se podía tumbar. Yo fui a hablar con él a la alcaldía. Le dije, hombre, esto no tiene... Y además, ¿qué tiene que ver Carulla con los clubes? O sea, usted está diciendo, no, que cerremos a las 3, que cerremos a las 3. Ya acabó. Gótica después de eso nunca volvió a abrir. No podía. O sea, hasta las 3 de la mañana. Este tipo de sitios, el horario tiene que ser extenso, ¿no? Sí. Y Bogotá es una ciudad que necesita ser extensa. Es que, ¿qué necesita Bogotá? Hasta las 5 de la mañana, no todos. Pero tiene que tener sitio hasta las 5 de la mañana. Claro. O sea, la gente necesita y uno no le puede coartar la libertad a nadie. Si a usted le gusta arrumar hasta las 5, es su vida. Si hay otro que se quiere acostar a las 11, y hay otro que no sale. Eso es una verdadera ciudad. O sea, no limitar, porque es que usted no puede, porque es un dirigente, limitar. Claro. Eso no se debe hacer, la verdad. ¿Cierran Gótica y qué hace? ¿Cuándo? Dice, ¿ahora qué hago? Entonces, no, cerraron Gótica, entonces yo quedé con ese decreto perdido. No sabía qué hacer. Pero siempre, yo siempre he sido inquieto y alguien me mostró piso 30. Ah, y fue cuando se pasó allá bien. Y yo fui a ver esa maravilla de lugar. Un lugar con 360 grados viendo Bogotá, quedado en el tiempo porque tenía la decoración de hace muchos años de la época del Tequendama. Claro. Es gloriosa. Entonces, averigüé quién era el gerente. El gerente era un general. Y yo conocí al hijo. Le dije al hijo, mire, por favor, tenemos que hacer algo acá. Sí, eso era como del ejército, ¿no? Es del ejército, todavía. Entonces, fue una maravilla porque el ejército nos dio la oportunidad de alquilarlo. Y yo lo alquilé viernes y sábado siempre para fiestas. Y eso fue impresionante. O sea, carcocs. No, 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 no. Eso sí es de verdad. Y en un sitio lindísimo. El piso, los cerramientos de los VIPs eran en bronce, espectacular, con vidrio. Todas las fiestas las hacían allá en piso 30. En piso 30 ya después tuvimos cinco años de éxito, con mil trabas, porque de todas maneras la policía quería joder. Entonces, el ejército decía, esto es propiedad del ejército. Y ahí no podían entrar, supuestamente. No, era una figura loquísima. La gente entraba por el parqueadero, sí. Al principio entrábamos por el lobby de residencias, que era divino. Sí, sí. Pero claro, todo eso se fue transformando porque también era complicado y era fuerte. Por la cantidad de gente. Y era molesto para el hotel. También a veces usted se asustaba porque había militares con fusil recibiendo la gente. O sea, era un choque raro. Sí, sí, sí. Entonces, eso funcionó muy bien y fue una maravilla. O sea, piso 30 de verdad. Sí, fue una hora de boca. Que fue muy chévere. El lugar era muy lindo. Entonces, eso funcionó bien hasta que ya dije, los militares, poco a poco ellos se iban diciendo. Ya no podemos más. Digamos, la zona de fumadores primero era en la cocina, después no, después tocaba bajar al primer piso. Arriba también fumaba la gente. Después no, pero que el helipuerto se podían tirar. O sea, mil trabas que lógicamente fueron. Hasta que ya dijimos, bueno, ya cumplió su ciclo. Ya, yo creo que ya, pero duró cinco años. Entonces, después de Gótica, nació Diem, que fue importante. Y ya después sí, paré. Además, después de eso, yo me había casado, tenía dos hijos y me divorcié. Entonces, esa parte del divorcio no es fácil de asimilar con hijos. Porque usted dice, ¿cómo maneja uno lo de los hijos? La crianza, el colegio, la comida, el desayuno, todo eso. Yo, la verdad, me dediqué mucho a mis hijos. Sí. Fui y dije, bueno, yo estoy divorciado, pero cuando me toquen a mí mis hijos, se la va a meter toda. Y eso me frenó un poco en la fiesta. Paré. Para dedicarse a ellos. Paré, me dediqué a ellos. Que he debido seguir miti miti, porque el mercado se abrió y creció una barbaridad. ¿Y usted quedó ahí? Yo me quedé quieto. ¿Y qué hacía en esa época? ¿De qué vivía? Nada, me comí los ahorros y no hice nada. Toda la plata que ahorró. Me los comí pensando en mis hijos y la verdad he debido seguir trabajando y he debido seguir. Uno siempre tiene que seguir trabajando. Eso no existe por todo, por cabeza, por todo. Y por precisamente, si ya hice esto, siga, continúe. Claro. Y más siendo el abanderado de toda esta época y de todo lo que ha pasado en Bogotá, que el nombre de Cacho sale. Totalmente. Entonces fueron 10 años quieto, 10 años en que la cabeza se confundió, de todo. Y nuevamente reviven la pandemia. La vida es muy loca. La pandemia a mí me... Porque yo, además de haber hecho todo eso, yo no Facebook, no sé qué, no Instagram, no Spotify, nada, 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 nada. Y me llama Andrés Cava, es el cantante, y me dice, en pandemia Cacho, ¿usted no le gustaría hacer una fiesta virtual y poner música de Music Factory? Y yo, pues, pucha, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Me dice, Spotty. Y yo, compré buen Spotty porque la verdad, no sé. Claro, estaba súper desactualizado. No sé qué es Spotify, no sé nada. Y empecé a hacer fiestas virtuales que además hicimos con ustedes. Sí, sí, la recuerdo. En eso, y fue una maravilla. Porque además con todo eso, nació Gótica, Amigos Gótica en Facebook. Un grupo que se creó en pandemia y tiene más de 4.000 personas ahí, se creó Music Factory, que ese era más antiguo. Yo decía, no va a haber gente, no va a haber gente, hay más de 2.500 personas. No, y toda la gente de la época. Y se hace poco una fiesta Music Factory con la música de Music Factory y fue la locura. O sea, hubo 600 personas, la gente feliz, gente mayor bailando hasta las 3 de la mañana. Entonces, una maravilla, una maravilla. Ahí como que reactivó su... Más que reactivar, me di cuenta que yo, mejor dicho, que todavía yo tenía un potencial. Puedes seguir haciéndolo, claro. Exacto. Entonces, otra vez me encarrilé. Incluso ahorita traía Superflu. Sí, lo he visto como haciendo fiestas. Sí, fiestas. Estoy trayendo otra vez DJs. Me gustan cierto nivel de DJs que no es traer por traer, sino fiestas finas. Y la verdad, los que están viendo, ojalá me sigan para que vayan a fiestas con música divertida, con música buena, montajes chéveres, porque no es bailar por bailar. Ahora yo quiero hacer fiestas que sean especiales. Esa de Superflu, desafortunadamente el DJ se enfermó y tocó cancelarla, pero vamos a... Pero a mí me imagino que mejoren más. Sí, pero la idea es seguir buscando DJs y conocer buenas fechas. La casa donde hago las fiestas es una maravilla que tienen que ir a alguna fiesta que haga. Posiblemente haga una de Halloween de Music Factory para que estén pendientes y vayan porque vale la pena. La casa es divertida, el montaje y todo. Y es también salir de estereotipos. Ahorita realmente, si ustedes ven, no quiero, digamos, pero yo salgo a veces y no encuentro sitios chéveres. O sea, hay mucho, ahorita hay mucha rumba, pero le falta corazón a la rumba, le falta alma a la rumba y a los sitios les falta un doliente. Ahora son 10 socios, 15 socios en un sitio, entonces no hay corazón. Y los sitios de verdad necesitan corazón. La fiesta necesita corazón. No se siente uno como... A mí me pasa, no se siente uno a gusto realmente. No. Igual hace falta un sitio donde realmente no pueda estar. Lo único que más o menos está funcionando son los festivales, estereotipos, tiene corazón, le meten el alma, es bonito, la gente es chévere, es divertido todo el montaje, así haya barro a veces, es algo que está bien logrado. Pero de resto, le falta, le falta. El baun está bien, aunque es tecno, ahora la gente le está gustando, es el tecno. Muy tecnero. Muy tecnero, chévere, que haya un poquito de todo porque debería ser para que todos podamos ir, grandes, medianos y pequeños. Y en esa época inclusive pasaba mucho con Gótica, Gótica no estaba como centrado a un solo género, pasaba de todo, llegaban DJs de todos los géneros y eso rota al público también, ¿no? Y le da usted alimento al negocio, además, digamos que usted en Gótica, sabiendo que está tocando John Dewey, de pronto hubo un concierto de Robbie Draco Rosa, es chévere porque es algo que... Es una diversidad rara. Sí, es una maravilla. En Gótica hubo fiestas gays, Flower Power que la volvió a revivir la marca, no funcionó muy bien como los miércoles, pero yo creo que si se trabajara fines de semana funcionaría, porque ha cambiado. Las épocas ya no, un miércoles ya la gente ya no rumbea, pero Flower Power en Gótica era la locura. Eso es otra cosa, Cacho, digamos de la época que en Bogotá, creo que me equivoque, los miércoles, los jueves, eran noches donde se veía la diferencia de gente, es decir, frente a los fines de semana, que como que esos días salía la mejor gente y los fines de semana salían el resto. Eso se acabó, en Bogotá ya no pasa nada. Está muy difícil, digamos el miércoles hay un solo sitio de niños electrónicos que es incógnito, que le va bien, pero pues la verdad... Pero eso sí, es para el público y le va bien. Y el jueves solo se llena un sitio en Bogotá, el COC. El COC. Y ya, no más. No pasa nada. Increíble, o sea, de verdad que Bogotá necesita más fiesta y de nivel para que la gente salga. Hay un retroceso, hablando frente a las épocas de lo que pasaba en los noventas y en los dos mil en Bogotá y lo que pasa ahora, ¿no? Que aparte de que no hay sitios, los que hay como que no cumplen esas expectativas de público. La rumba echó para atrás y los empresarios no se preocuparon de pulirla, mejorarla y crecerla. Se preocuparon de abrir mucho, poca calidad y solo plata. Entonces, ¿qué pasó? Los restauranteros fueron muy inteligentes y ellos se preocuparon de buen nivel, buena comida, buen trago, buen servicio. Los sitios que montan. Gostoso incluso, pero ahora, ¿qué hace la gente? Va a un restaurante, come, se toma el trago y se disfruta su noche. Y puede hasta que se quede rumbeando ahí. Sí, se quedan rumbeando, no es rumba, pero se quedan ahí porque no hay más. Dicen, no, digamos, usted ahorita va a cualquier bar de Bogotá para que le sirvan una botella de champaña fría, como debe ser, con copas, que haya un sitio como difícil. Sí, eso, la comodidad es súper importante. Entonces, los restaurantes se cogieron todo el mercado y la gente ya no quiere ir a rumbear porque dicen, no hay dónde de este estilo, de esta calidad. Y la rumba es realmente para menores de 30, que eso es un error en una ciudad como Bogotá. Bogotá debería tener rumba a menores de 30, pero no su especialidad, debería tener rumba de todo. Y Bogotá no tiene rumba para adultos. Y el poder adquisitivo lo tiene ese sector, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. ¿No podemos esperar un Gótica 2? Las segundas partes son difíciles. Yo no le creo mucho a las segundas partes. Pero ha pensado en volver a armar un club, armar... Sí, me gustaría abrir algo, algo bueno. Por ahora, digamos, en cuanto a electrónica y a ese estilo, hacer fiestas. ¿Por qué? Porque usted puede hacer unas fiestas especiales. Y abrir un sitio definitivamente, ¿qué veo yo? Que en este momento la gente quiere, toca comer y tomar y enrumbarse en el mismo sitio. La gente no le gusta desplazarse por seguridad. Hay mil razones de Bogotá que toca a la gente darle todo en el mismo lugar. Me gustaría abrir un sitio así, que tenga comida, que tenga rumbita y rumbada fina, divertida, de acuerdo a ese in vitro. Como esa época no existe y yo creo que hace falta. No muy grande, pero que sea pequeño, pero que llegue la gente que dice que pueda comer, tomar y pegarse una buena rumbita. Y con estilos, que acá también esa es otra cosa. ¿Por qué no pueden poner una noche en la discoteca de Pepito Pérez, electrónica fina, al otro día salsa, al otro día noche no? No, todo es igual. Reggaetón, ¿no? Entonces no hay variedad. Y eso hace que la gente se guarde y termina maltratando la noche de Bogotá. Porque la noche de Bogotá le falta perrenque. O sea, ya usted no oye a alguien, como en otras épocas, es que voy de Cali a rumbear a Bogotá porque es que Bogotá es... ¿Qué pasa? Medellín. Todo el mundo se va a Medellín. Se va a Medellín, sí. Ahora festivales, fiestas, todo. Medellín es una de las ciudades como mejor en rumba para mí en Colombia. Porque Bogotá sí se quedó atrás, la verdad. Triste que se quedó atrás. Bueno, pero eso... Y gente como usted tiene que rescatarlo. Tiene que hablar con todos los socios y mirar cómo arman un buen sitio. Y que ojalá esto lo vean los empresarios nuevos y entiendan que toca arriesgarse, que toca meterle corazón. Y no es llenar de Bogotá de sitios, sino hacer sitios especiales, divertidos, con corazón, con amor. Que la gente llegue y diga, pucha, esto es demasiado. Y ahí está el ejemplo. Todo lo que hemos hablado durante este rato de lo que pasaba en los noventas y los dos mil. O sea, no eran una cantidad de sitios, eran unos específicos, pero ahí se movía toda la fiesta bogotana. Claro. Toda la fiesta bogotana. Y la gente venía. Venía de otras ciudades y decían, no, es que Bogotá es una maravilla. Tenía que ir a Gótica, tenía que ir a Cinema, tenía que venir a Teatrón, tenía todo lo que pasaba en esa época. Total. Que historias de vida. Sí, bastante. Toca hacer un libro. Quiero cerrar con... viendo su camiseta ahora... Me la tapé con respeto a ustedes. Se lanza a la política. Sí. Déjenme verla. Mostrémosle a la gente. Mauricio Moreno Cacho, dice, si no alcanzan a ver. Número 83, Cambio Radical, Mira Partido Político. ¿Cómo ha sido? O sea, dos partidos. Lo que pasa es que... Uno puede militar... Yo estaba con Cambio Radical y hubo un... Mira se adhirió a Cambio Radical. Ah, eso se puede. Sí. Ok. Se apoyan. Cacho, ¿por qué se lanza a la política? ¿Qué le... ¿Alguna vez le ha llamado la atención? Pues... Después de todas estas historias y de haber lidiado, me imagino, con políticos y con todo durante todas estas épocas, ¿por qué escoge ahora lanzarse? Pues mire, siempre que uno entra en la noche con sitios, digamos, como Gótica, como Diem, como... Si ustedes oyen, todo tiene que ver con política. Mocus acabó con la rumba. Sí, siempre están ahí. Mocus, Peñalosa la siguió. Después Peñalosa lo amplió. Siempre la política está en la noche porque Bogotá desafortunadamente no la respetan. Colombia, acá todavía hay ley seca en elecciones. Es el único país de los que hay ley seca en elecciones que eso es ridículo. Sí, sí, sí. Eso no debería pasar y deberían respetar la noche. La noche es una empresa. Esa es otra cosa que los empresarios de ahora no lo miran como eso. La noche es una empresa que genera mucho y puede generar todavía mucho más si se organizan, si lo cuidan, si lo hacen, si son unidos, si lo miran como empresa. Es una empresa. Pero los políticos desafortunadamente no lo miran como empresa. Entonces simplemente llega un alcalde y cerremos a las tres. Y uno dice, ¿pero por qué? Toman la decisión y punto. Sí. No les importa nada. Cerremos a la una, como pasó. Mocu siendo tan inteligente, Mocu siendo catedrático, un pensante importante, intelectual. No, cerremos a la una porque se baja la accidentalidad, pero se aumenta en otro horario. Él nunca lo midió. Nunca. Solo es algo como político, desafortunadamente. Y yo creo que los políticos deben ser justos en eso. Y ya es el momento de que lo entiendan. Bogotá debe tener una regulación, como cualquier ciudad del mundo, que un club debe estar hasta las 5 de la mañana. Una licorera, muchos me van a matar acá por eso, pero una licorera no debería estar hasta las 5 de la mañana. Una licorera es hasta las 11 de la noche. Tiene que cerrar. Claro. Porque el licor se tiene que vender en los sitios. En los sitios. Y también debe, acá no hay licencia. Entonces, si yo monto un club acá en la carrera 13 con K82, que me costó X suma de tres pisos, una inversión grande al frente, abrir una licorera y tiene las mismas condiciones y los mismos permisos. Y la gente va allá para la licorera. Sí, es justo. Eso no debería pasar. Entonces, ¿qué necesita Bogotá? Un horario extendido, respetado y una organización de la noche en todo sentido. La licorera, un bar como en la T, ¿para qué hasta las 5 de la mañana? No necesita. A la una se les desocupa máximo dos. Sí, pero son restaurantes. Exacto. Entonces, eso. Que los restaurantes al revés sí deberían abrir más porque los restaurantes, usted va a comer en Bogotá y a las 11 de la noche le cerraron la cocina. Correcto. Es ridículo también. Si usted llega más tarde ya no puede cenar. Bogotá, de verdad, es una ciudad que todos debemos unirnos, mejorarla. ¿Para qué? Para que podamos funcionar 24 horas respetando todo. Que cumplamos con requisitos. Usted está acá, tiene un estudio y tiene insonorizado por respeto. Un bar debe tener insonorización. Voy a cerrar a las 6 de la mañana, insonorice, no moleste al vecino. La licorera, cierre más temprano porque usted no necesita hasta las 5 y está causando un daño a la ciudad, por decirlo así. Según lo que veo y escucho, su campaña está como basada en el tema de la noche, en entretenimiento, tal vez. Pues es parte, es una parte, digamos, de la cultura, pero realmente yo ataco diferentes frentes porque también tengo familia, tengo hijos y siempre vivo en Chapinero. Entonces hay muchas cosas y Colombia es un país que necesita siempre de todos muchas cosas. O sea, digamos, en cuanto a seguridad estamos llevados y tenemos que meterle a seguridad. En cuanto a cultura, no es solo la fiesta, no es solo la electrónica. Ustedes imagínense Lourdes, esa iglesia tan divina que tenemos con un mapping de los que se está usando en Europa y un DJ tocando para Chapinero. Totalmente gratis. Es cultura, o sea, es educar, enseñar, no tiene que ser electrónica, puede ser otra música, pero que tengamos una ciudad que culturalmente tenga de todo. Chapinero tiene un festival de Chapinero, ahora hacen festivales de comida, listo, un festival también de música que tengamos en las plazas y en los parques, música en vivo, títeres, cosas para los niños, porque estamos fregados. O sea, digamos, usted quiere jugar básquet en Chapinero, hay como tres canchas. Necesitamos canchas, necesitamos tener espacios donde también poder, porque hay rumberos que les gusta jugar fútbol, que les gusta jugar básquet y que pueden hacerlo, pero no hay dónde. Sí, otro tipo de actividades. Entonces tenemos que unirnos para tener una ciudad con todo y que tengamos mejor calidad de vida, mejor calidad. Los empleados, digamos, hay mucho problema con los empleados porque las distancias de Bogotá y del transporte son muy fregados. Entonces hay empleados que se levantan a las 7 de la mañana para venir a trabajar a la zona rosa. De 7 a 12, turno partido, les toca quedarse tres horas por ahí. Pucha, esa persona ganándose dos millones de pesos es una vida de verdad pésima. Y tenemos un poco de gente alrededor que si lo capacitamos y viven acá, mejor calidad de vida, mejor calidad de trabajo. Y es gente que va a darle mejor al empresario. El empresario va a ganar más. Claro. ¿Ustedes arrancan por la base que sería trabajando con las localidades? Sí, yo soy localidad de Chapinero y solo trabajo con la localidad de Chapinero. Como Edil y ahí pues... Sí, si uno quiere puede seguir el Consejo y después el Senado. ¿Y le llaman la atención? No, a mí me gustaría ser Edil, trabajar muy bien de Edil y hacer un periodo más de Edil y ya. ¿Y ya? Yo con eso quedo... Bueno, o sea, vamos a hablar en unos años a ver si no lo veo de Senador. Es que manejar presupuestos, acá el Edil no maneja presupuestos, pero puede dar ideas, puede ayudar, puede estar en la calle. La practicidad. Claro, y la calle a mí me encanta, la noche, el día, caminar, ver toda la localidad me parece que es chévere. O sea, montar bicicleta, yo ando en bicicleta por todo lado, entonces es una maravilla. El trabajo que se está haciendo ahorita para, digamos, mi campaña es como si fuera una gran fiesta y salí a repartir flyers y a decirle a la gente que la fiesta se llama Cacho y que va a ser Edil con tal idea. Ok. Esa es la fiesta que estoy vendiendo ahorita. ¿Cuándo son elecciones? El 29 de octubre. Bueno, no sé cuándo están viendo este podcast, pero el 29 de octubre ya sabremos. Si ganea y... ¿Cómo van las encuestas? Pues yo me muevo, estoy haciendo el trabajo como debe ser. Pero ustedes no tienen encuestas, digamos, como los alcaldes que... No, claro, no. Los Ediles no son tan importantes ni les pagan tantas bolas. Se puede hacer un buen trabajo, eso sí. Claro. Y yo no estoy tanto, digamos, en encuestas, pero sí estoy en redes, estoy haciendo cosas, todos los días estoy haciendo diferentes cosas. ¿Cuánto cuesta una campaña de un Edil? Pues yo lo estoy haciendo con las uñas, la verdad. He pedido ayuda a los empresarios, apoyo y la verdad... ¿Y ha recibido apoyos? No, no tanto. Apoyo, digamos, de que sí, que le voy a ayudar con los votos, que yo voy a votar por usted, pero digamos, a nivel económico no es tan fácil. No, no. La rumba como que no se preocupa mucho de eso. Pero bueno, es un punto importante que tocamos acá. Sí, sí, sí. Cacho, qué bueno haberlo podido tener acá en este podcast, hablar un rato. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Que toda la gente se entere de cómo nacen, cómo surgen todos estos sitios de música tan difícil que es ese trabajo y que no todos lo logran y después de toda esta trayectoria, pues acá sigue y vigente, ¿no? Cacho para rato. No, y todo lo que pasa es que la noche puede pasar de todo, de todas maneras es un algo diferente. Digamos, lo que me pasó con Superflu, no lo esperaba. Claro. Es algo que uno dice... Sí, son cosas que... Y el día ya estaba listo, la publicidad, todo, ya todo estaba. Y creo que la fiesta iba a ser exitosa. Sí. Pero ahí vienen más fiestas, me imagino. No, sí, la idea es que haya más y que la gente que compró boleta entienda que pasan cosas, pero vamos a seguir para adelante y haciendo más fiestas. O sea, eso sí, yo creo que va a rumbear hasta los 80. Esa es la idea, Cacho, gracias. Y gracias a Voltaje Electrónico, que sigan apoyando Voltaje Electrónico y que vamos con toda para la fiesta. Así es. Mauricio Moreno, más conocido como Cacho, en estos podcasts de Voltaje Electrónica, que nos contó mucho acerca de lo que pasaba en la fiesta, en esos inicios en Colombia, acá en nuestro país. Espero que les haya gustado, como nosotros lo disfrutamos este podcast. Y suscríbanse a nuestro canal. No se les olvide darle clic ahí a la campanita para que les notifique cuando subimos estos videos y puedan mirar a todos estos artistas empresarios que nos acompañan acá en los podcasts de Voltaje Electrónica. A todos, mil gracias por conectarse. Yo soy Charlie Cuau y nos vemos aquí, en este sofá, en el próximo podcast. Chau, chau. Gracias, chau.